Hoy voy a jugar un mazo con solo cartas aéreas. Por favor, denle like y suscríbanse a mi canal si quieren más contenido en el futuro. Antes de empezar con el mazo, voy a explicar las cartas que voy a usar. No tengo ninguna carta que sea evolucionada para este mazo, así que no importa el orden en que las ponga. Voy a usar el dragón eléctrico, dragón infernal, sabueso de lava, máquina voladora, globo bombástico, esbirros, bebé dragón y el phoenix. Así que mi mazo va a ser consistentemente solamente de cartas aéreas. Todos los mazos que juego usualmente son de diversión. Los juego de diversión, así que no es mucho de competencia ni nada. Pero bueno, vamos a probarlo. Ok, tengo varios voladores. El esbirro es lo más barato que tengo aquí, así que voy a usar los del esbirro. Mi única... Lo único que puedo usar, que es mi condición de ganar, es el globo. Ok, deja ver qué hago. Creo que voy a tratar de meterle al globo. El problema es que todas las cartas son cartas muy caras. Es muy difícil de poder... Ok, deja pensar. Si le tiro el sabueso primero y luego le tiro al globo, puede que lo logre. Oh, sabueso de lava. Ay, no. Y esbirro. Sabueso, esbirro. Perfecto, puede que sirva. Y ahora tirarle el globo. Muy bien. Creo que se va a poder. Le voy a poder ganar con el globo. Se descuidó. Y le tiro el dragón infernal detrás del esbirro. Y el sabueso. Ah, muy bien. Perfecto. Ya perdió. Qué fácil. Fue fácil esa. Se ha ganado. Creo que como se descuida, no se dan cuenta de que el ataque que voy a hacer... Bueno, o sea, estuvo fácil. Voy a hacerlo otra vez. Para decir verdad, esa es la primera vez que lo he probado. Así que literalmente estuve tirando cualquier cosa. Pero vamos a darle otra vez para probar. Voy a tratar de concentrarme un poco mejor para poder hacerlo. Ok. Ok, me calmo. Primero voy a tirar al bebé dragón. Lado izquierdo. Como tiene a la... A la duquesa. Le voy a tirar al dragón eléctrico también. Esbirros. Maldición. Ok. Al phoenix. Muy bien, muy bien. Se salvó. Le tiro a la máquina voladora. No le estamos dando muy bien. Creo que el dragón bebé sería perfecto para esto aquí. Muy bien. Dragón infernal. Dragón infernal. Si pudiera ciclar lo suficientemente rápido para poder tirar al sabueso de lava al frente, podría lograrlo. Quiero crear un ciclo donde pueda tirar. Ok, solo debo lograr tirar al sabueso primero y luego cualquier cosa que le tire atrás se logrará ganar fácilmente. Ok, primero que nada, defender esto. Ok. Defensa fue ok. El único problema es el mago que me tiene mal. El mago me está causando mucho daño. Lo más probable es que le tire el sabueso. Muy bien. Tengo que acumular bastantes. Y le tiro el globo. No creo que vaya a poder ganar en esta partida. No creo que vaya a poder ganar en esta partida. No hay tiempo suficiente. No se pudo. Pero bueno, no importa. Otra vez más para ver cómo... Ok, vamos a darle en la tienda. Yo creo que la mejor combinación sería sabueso de lava con el globo. Voy a tratar de tirar sabueso de lava primero, siempre cuando pueda. Y tirarle combinaciones con algo atrás para que uno pueda durar más tiempo con los voladores. Así me tanquea bastante. Todo el mundo con la duquesa de Dagas es muy difícil poder... Poder lograr algo con los voladores. Y también tiro todas las cartas al puente. No sirve de nada. Tengo que empezar a tirarlas desde atrás y acumular. Todo oreja. Tengo que empezar la roba. Tengo que empezar a tirarlas desde atrás y acumular. Ok, bebé dragón En la parte de atrás Le voy a tirar el saboso al frente Globo bombástico Perfecto Máquina voladora Bebé dragón al frente Ok, perfecto A ver si se logra El único problema es la duquesa de Dagas Que me mata el saboso súper rápido Pero si le sigo ciclando Lo más probable es que lo logre Yo creo que se va a poder ¡Ay, qué loco! Se está pudiendo Ay, no me lo puedo creer ¡Ay, qué loco! ¡Ay, qué loco! Ya perdió Ya perdió ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Ay, no me lo pude creer! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Uf! ¡Qué locura! ¡No me lo pude creer! Pero bueno, pasa ¡Ay, no me voy a bajar Me voy a bajar de la liga Ya había subido ¡Uf! Ya empezamos mal No se va a poder Tiene todo nivel 14 Ya se le dio Una ganada rápida Aún así Le metí bastante daño Deja pensar qué hacer Estoy pensando Si le tiro un globo Tal vez ¡Oh! ¿Por qué no lo paró? Qué raro ¿Qué? 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 Al menos le bajé A la torre de él Le bajé bastante a la torre Fue un error No debo hacer la liga Si estoy más alto de la liga 5 O ligos Si estoy más alto que la liga 3 No debería estar tratando de Jugar con cartas de nivel bajo en la liga Si no se pudo Pero al menos le bajé bastante a la torre de él Gracias por ver el video hasta el final Publico videos todos los miércoles Y no se olviden de unirse al Discord Para ser parte de mi comunidad ¡Suscríbete!